Es hora de que los cielitos jueguen. ¡Qué afortunados! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Ya voy! ¿Listos o no? ¡Los encontré! ¡Hola, Peque Verde! ¿Están jugando a las escondidas? ¡Sí, así es, Sol! ¡Y voy a encontrarlos a todos! ¡Ahí estás, Peque Rosa! ¿Soy la última? ¿Yo gané? No, Peque Rosa. Bebé Blanco sigue escondido. Siempre encuentra los mejores lugares para esconderse. ¿De verdad? ¡Burro! ¡Ajá! ¡Síganme! ¡Te encontré! ¡Bebé Canaburra! ¡Muy bien, Bebé Blanco! ¡Juguemos de nuevo! ¿Puedo jugar con ustedes? Las escondidas pueden ser difíciles para ti. Eres muy grande y brillante. Pero soy bueno con los juegos. Apuesto a que puedo esconderme tan bien como ustedes. Bien, si eso es lo que tú quieres... ¡Oh, sí, por favor! Es mi turno de contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ya voy! ¡Listos o no! ¡Te encontré, Sol! ¿Puedo hacerlo otra vez? Te dije que eres muy grande y brillante. Quizás solo necesitas práctica, Sol. ¡Nueve, diez! ¡Ya voy! ¡Listos o no! ¡Te encontré, Sol! ¡Nueve, diez! ¡Ya voy! ¡Listos o no! ¡Te encontré, Sol! ¡Oh! ¡Nueve, diez! ¡Ya voy! ¡Listos o no! ¿Puedes verme? ¿Cierto? No soy bueno para esconderme. Quizás debamos jugar algo diferente. Pero me gustan las escondidas. Ya no hay más tiempo para más juegos. Debo regar mis plantas. Aún no he pintado arco iris. Y yo debo esponjar a todas las nubes. Lo siento, Sol. Quizás podamos jugar mañana. ¡Si pudiera encontrar un buen lugar para esconderme! ¡Eh! ¡Bobocanar! ¡Oh! ¿Se fueron? ¿Burros con Ter? ¡Burro debe encontrar un lugar más grande que ese! ¡Burro! ¡Oye! ¡Eso es lo que necesito! ¡Se van a sorprender!